La policía reveló que ya cuenta con un cartel de las mujeres más buscadas por el hurto de personas utilizando benzodiazepinas, una clase de fármacos que lo que generan cuando se le aplica o se le disuelve en alguna bebida a una persona es que le genere un estado de somnolencia y también que pierda la memoria momentánea. En estos casos, lo que ha dicho la policía es que ya se tienen identificados, por ejemplo, los rostros de estas mujeres que habrían participado en varios casos de hurto y por lo cual se está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos. Se están haciendo unos ajustes para publicar ese cartel, unos ajustes judiciales, pero de acuerdo con la información que ha entregado la policía es que ya se tienen identificadas a estas mujeres. Dos de esas mujeres que aparecen o van a aparecer en ese cartel habrían participado en el caso del ingeniero Camilo Restrepo. Recordemos que fue una persona a la que le habrían suministrado esa clase de fármacos y posteriormente bajo su condición de desorientación, de desubicación que le generó el haber consumido precisamente estas benzodiazepinas que están en proceso también de identificar cuáles fueron las que le suministraron. Posteriormente fallece luego de que fuera atropellado por un vehículo. Sobre este caso y sobre ese cartel se pronunció el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliezer Camacho. Bueno, principalmente con los elementos materiales probatorios que la seccional de investigación criminal en coordinación con la fiscalía han logrado recolectar. Tenemos 10 personas que han quedado en evidencia en esos elementos materiales probatorios. Estas personas que están en proceso de identificación participaron directamente en la afectación, primero suministrando sustancias tóxicas a los ciudadanos, pero igualmente posteriormente en el hecho de cometer hurto y otras afectaciones a su integridad. De igual manera, el oficial agregó que en este momento no se puede hablar de que en Bogotá existan grandes organizaciones delictivas dedicadas a esto, que son personas que en algunas ocasiones trabajan en pequeños grupos, que perfilan a sus víctimas por lo general o en un alto porcentaje en establecimientos comerciales, como son bares y discotecas, se ganan su confianza y luego proceden a suministrarles estos fármacos para someterlos a su voluntad. Nosotros no tenemos evidencia que se traten de grandes estructuras delincuenciales. Son personas más que buscan en un momento dado la oportunidad de aquellas personas que ingresan a ingerir vías embriagantes, algunas en exceso, y que después de que están dominados a los defectos de la vías embriagantes, llegan y les suministran sustancias, dominan su voluntad y posteriormente, en algunos casos, les hurtan los elementos que obtienen la oportunidad en el mismo sitio, pero a veces los llevan a moteles, los llevan a sus propios apartamentos para poder hurtar otros elementos que no tienen en su poder las víctimas en el sitio. Pero son más que todo con una característica de oportunidad ante el exceso del consumo de vías embriagantes. Hay que mencionar que, según estadísticas de la propia Policía de Bogotá, en lo corrido de este año ya se han presentado más de 600 casos de hurto a personas en donde se ha utilizado el mismo modus operandi, suministrarle benzodiazepinas a sus víctimas para poder reducirlos y obligarlos a que se entreguen los celulares, billeteras, también elementos de valor y en algunas otras ocasiones se van hasta sus casas, supuestamente con la excusa de seguir la noche, el momento de fiesta, allí los duermen y les roban sus pertenencias. Casos que siguen siendo en este momento materia de investigación. ¡Suscríbete al canal!